En ese punto no es consciente, con la grasa delivante, mientras amó, una bella casería, fue tan lento, que se nos diga que en la vida se asignó. Le dio libertad al viento, y alante el ritmo cita, aquel lugar divino, donde tiempo, no se mancha ni detiene. Aquel día soñado, donde todo fue entregado a un poco negro, sin pensar en la memura de los besos que yo no asumí. Una desvaganza que es tan tan lejos, que es tan que otra, cada uno de tus besos, que para mí fueron, y que tus manos serán testigos, del calor que con tus brazos será su amigo. Ay, qué maldito, qué puedo hacer, para olvidarte. Amén. 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 ¡Muchas gracias!